Sigue así y te acabarán matando. Te odio a ti y solo a ti. Sigue así y solo a ti y solo a ti. Sigue así y solo a ti. Sigue así y solo a ti y solo a ti. Sigue así y solo a ti y solo a ti. Sigue así y solo a ti y solo a ti. Sigue así y solo a ti.